Te Quiero Contar es una serie animada dirigida a niños y niñas de dos años en adelante. A través de historias y diálogos, nos enseña a vivir en un país diverso, fomentando la fantasía y el intercambio respetuoso desde los primeros años de la vida. Bajo la lluvia jugaremos y seres fantásticos descubriremos. Hoy te voy a contar tu historia para no olvidar. Te Quiero Contar Hoy presentamos la lucha entre el sol y el viento. Soy el más fuerte, el más valiente, bueno como un cóndor, con mi capa. Voy a luchar contra todos los malos. ¡Pas, tas, pum! Ves, superhéroe, vas a coger una gripe poderosa. Ponte el poncho, hijo, que de solo verte me da frío. No, abuelita, sí, yo soy superaracaní. No tengo frío, no me da gripe, el viento no me hace nada, ni la lluvia, nada de nada. ¡Allí! Ahí está, un superhéroe mocoso es lo que vas a ser. Ponte el poncho, aracaní, está haciendo frío. Es que si me pongo me da calor, y sudo y no me gusta, así no puedo correr, peor volar, abuelita. No seas necio, hijito. Ponte el poncho, ya está soplando el viento. Pero si todavía hace sol, abuelita, mire. Ahorita me acordé de una historia que te voy a contar, aracaní. Ven, siéntate, come este chocolatito y escúchame. Sí, sí, abuelita, ese plan sí me gusta, porque a los superhéroes nos encanta el chocolate. Pero primero el poncho, hijito. Sabido es que el sol y el viento son rivales desde hace miles de años. Aunque son amigos desde niños, hay quienes dicen que la lucha se desató por el amor de la luna. Lo cierto es que, aunque ha pasado el tiempo, cada vez que pueden, este par se desafía mutuamente. ¿Qué haces, viento? Travesuras como siempre. Deja tranquilas a esas pobres estrellas. Haz algo de utilidad, como yo. Ay, sí, el gran señor, súper útil, súper bueno. No me molestes, ya sabes que cuando me enojo, soy poderoso. ¿Poderoso? Permíteme reírme. Poderoso me dices a mí que soy el más grandioso. ¿Por qué crees que me llaman el astro rey? Mira. Hago madurar los frutos, caliento la tierra, doy luz y doy vida. ¡Oh! Eres un creído. Cuando tú sofocas, yo refresco. Entonces, a ti te detestan y a mí me agradecen. ¡Oh! ¡Eh! ¡Chistosito! Vamos a ver. Te reto a demostrar quién de los dos es más fuerte. ¿Quién de los dos vale más? A ver, ¿quién dijo miedo? Yo creo que el más fuerte es el sol, abuelita. Si hasta derrite el chocolate. El viento no puede derretir el chocolate. Ya vas a ver, Aracani. No te adelantes. Ya vas a ver lo que pasa. ¿Ves a ese hombre que camina por el páramo con ese gran poncho? Sí, lo veo. Es más, está muerto de frío el pobre. Pues veamos cuál de los dos es capaz de quitarle el poncho de encima. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me la pones fácil! Yo primero. ¡Oh! Entonces el sol, sonriente, comenzó a lanzar sus rayos y a brillar con toda su fuerza ¡Qué calor! ¡Cómo brilla el sol! ¡Sí que es poderoso! ¡Y qué calor! ¿Ves que soy el más poderoso? El sol, en cambio, reía y brillaba, y el hombre sentía calor de nuevo ¿Qué es eso? Me saco el poncho y me da miedo, me pongo el poncho y me da calor Este porcito nunca cambiará Por esos juegos entre el sol y el viento, es que por estos lugares, aunque el sol brille y nos destelle, seguimos sintiendo bastante frío Ponte el poncho, hijito, hazme caso Sí, mejor me pongo mi ponchita, abuelita Antes pensaba que el sol era más poderoso Pero ahora creo que el viento no se queda atrás y le hacen la lucha con fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!